Hoy no fue por supuesto el mejor partido de los de la comarca lagunera, un partido muy trabado, partido que parecía iba a ser un 0-0, sin embargo con ese error de concentración de Govea que les da la pena máxima a los de la comarca y que aprovecha Furch, sacan la victoria y se adelantan hasta el sexto puesto. El equipo de Santos que liga ya tres victorias consecutivas, parece que está de regreso ese Santos Laguna que enamoró a muchos el torneo pasado, aunque todavía faltan varias jornadas, lamentable que después de haber perdido a Hugo Rodríguez también pierden a Doria, por lo pronto la central titular de este equipo hoy, Ulises Rivas se fajó ahí atrás en la saga junto con Félix Torres y lograron sacar finalmente las papas de fuego. Lo que sí es que fue casi un día de campo para Jonathan Orozco, el equipo del Atlas a pesar de verse muy ordenado no tuvo las llegadas necesarias y no puso en peligro la portería del Spider, así que bueno pues finalmente sacan una muy importante victoria los del Santos Laguna, que de aquí en adelante pues esperan mejorar y mostrar ese fútbol del semestre pasado que los colocó en la cima de la tabla de la apertura 2019. Victoria para el equipo de Guillermo Almada, un observo sobre los del Atlas de Rafa Puente que simplemente no cambian. ¡Gracias!